Castillo nació en Santiago como Alexandra Cecilia Castillo Smith. Cuando era niña su familia se mudó a Toronto, donde ella se crió. Ella tuvo sus inicios en los escenarios a través de la dance teniendo estudios en ballet y flamenco desde su niñez. En la educación secundaria y universitaria ella participó en obras de teatro y comerciales de televisión. Tuvo estudios de posgrado y es máster en estudios latinoamericanos. A finales de la década de 1990, apareció en varias series de televisión y películas. Participó en The Dead Zone, This is Wonderland, Fringy Wordsworth 13.